Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Cristina nos habla de los pasos a seguir a la hora de elaborar un plan de igualdad. Y Laura nos habla de convenios, en concreto el de ahorro, el de banca y el de contact center. Además, salimos a la calle para preguntarle a la gente por su experiencia con las plataformas telefónicas de atención al cliente. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La patronal de las cajas de ahorros ha renunciado a su pretensión de ampliar la movilidad geográfica y suspender el abono del Plus de Convenio de 2016. Sin embargo, aunque la negociación avanza, aún está muy lejos la posibilidad de un acuerdo. Para comisiones obreras las entidades deberían decidir si quieren ajustes a cualquier precio o si prefieren la paz social. El sector de banca se queda sin convenio. La patronal rechaza extender la ultraactividad y deja que el convenio caduque. Comisiones obreras ya ha avisado de que todas las plantillas de bancos grandes y pequeños, de servicios centrales y de la red van a defender su puesto de trabajo, su salario y sus condiciones laborales para obligar a la EBE a recuperar el convenio y a devolver a las plantillas la dignidad de unas condiciones laborales acordadas y no impuestas. Comisiones obreras ha iniciado una recogida de firmas para pedir a la patronal de Contact Center que desbloquee la negociación del convenio que lleva negociándose desde 2014, sin que haya habido ningún avance hasta ahora. Todos y todas las delegadas de comisiones obreras tienen hojas de firmas a disposición de las plantillas. Querida patronal de Contact Center, ya sé que estás muy ocupada y que es muy complicado que encuentres tiempo para preguntar a las personas que trabajan para ti cómo le van las cosas. Así que he decidido escribirte para decirte cómo me va y que de esa forma puedas contárselo a tus clientes. Te alegrarás saber que estoy mejor de la garganta desde que me operaron de los nódulos y que desde que mi médico me dio esas pastillitas llevo mejor lo de estar todo el día escuchando problemas. ¿Llegará a fin de mes? Sigue siendo una asignatura pendiente y te juro que lo intento, pero es imposible estirar más mi sueldo. Ojalá pudiera subirme las horas. Otra cosa que me cuesta muchísimo es organizarme y eso que tengo un contrato a tiempo parcial. ¿Es tan complicado ponernos una jornada regular y darnos nuestros horarios con más antelación? Es que te prometo que no es un capricho. Mi familia ya está un poco harta de tener que acoplarse siempre a mí y mis amigas ya han desistido de entender que hagamos un viaje juntas. Aunque casi mejor, porque no puedo ni pagarlo. Ya sé que dirigir una empresa es muy complicado y que a todos tus clientes no les importa la vida de la gente que trabaja para ti. Pero aún así, me atrevo a pedirte que nos escuches. Que por favor, que pienses un poco en todas nosotras. Así quizás descubras que hay formas más humanas de ser competitivos. Quedo a la espera de tu respuesta. Muchísimas gracias por tu atención. Esta semana Contigo Televisión sale a la calle para preguntarle a la gente por su experiencia con las plataformas de atención al cliente telefónicas. ¿Ha tenido alguna vez algún problema? ¿En este problema o en esta ausencia de problema? ¿Qué ha tenido que ver el operador o la operadora? ¿Alguna vez te has tenido algún problema con este servicio de atención telefónica? Sí, siempre. No te atienden. Y cuando te atienden no les entiendo. ¿De atención al cliente? No, ninguna. Sencillamente no hay oficina física. Es con personal adecuado para darte el servicio, pues le estás pagando. Que te dicen una cosa y luego no es. Te dan una promoción y luego te la cobran. O sea que de promoción nada. Te pasan de uno a otro, te tienen 20 minutos esperando. Fatal, horrible. Muerte y destrucción. El primer problema que tienes es que hasta que consigues comunicar suelen tardar muchísimo. Luego el otro problema que tienes, sobre todo en las que son las telefonías, es que te contesta personas que están lejos, personas que no están aquí en Madrid. Con lo cual a veces te cuesta incluso entenderte o hacerle entender lo que le estás contando. Otros funcionan fenomenalmente bien. Yo creo que los que peor funcionan son las telefonías. ¿Cree que el problema es personal del operador que la atiende? No, intenta hacer lo que le dicen. Nada más. Te mandan de uno a otro y ninguno es capaz de resolverte las dudas. Al principio si es para algo técnico te pilla personal no cualificado, te marean y básicamente para intentar que cuelgues, que te artes y que cuelgues. Yo creo que el operador, lamentablemente, los que están sobre todo fuera de España, es personas que están pagando poquísimo dinero, les dan normalmente una formación muy, muy, muy básica, muy básica y yo creo que hacen lo que pueden. Y ellos ganas tienen y son con cariño, lo que pasa es que es que fallan o que a veces fallan. Pero no, para ellos no, seguro que no vamos. A la hora de elaborar un plan de igualdad, el primer paso que debemos de seguir es conseguir un compromiso por parte de la dirección de la empresa a la hora de implantar unas políticas no discriminatorias respecto al género. Para ello, en un acto que debe ser formal, se debe de conseguir ese compromiso y hacerlo público entre los representantes de los trabajadores y de la plantilla. Que van a ser los beneficiarios de este plan de igualdad. Una vez hecho este acto de compromiso, lo primero que se debería conseguir es crear una comisión de igualdad paritaria. Constituida tanto por hombres y mujeres, porque tanto unos como otros van a ser los beneficiarios de esta planificación. En esta comisión paritaria debemos intentar que por parte de la dirección de la empresa haya representantes de distintas áreas con capacidad de decisión. Y por parte de la representación de los trabajadores haya personas comprometidas con la igualdad. Es fundamental la participación de la representación sindical para el éxito de un plan de igualdad. Porque ellos son los que conocen la realidad donde se va a intervenir la empresa. Ellos son los asesores en materia laboral de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa. Y además ellos son unos agentes fundamentales a la hora de crear la cultura organizativa de la empresa. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto, síguenos en las redes y comparte.